Luchar porque en nuestras comunidades las cosas sean mejores, que nuestros niños y niñas puedan ir a la escuela, que no haya necesidad de encerrarnos en nuestras casas durante la noche, que podamos circular libremente, que se pueda, como dice Oscarito, ir a pescar una tilapia y comérnosla en familia, en grupo o con los amigos sin el temor a que alguien puede hacer algo contra nosotros de forma injusta por un interés delictivo, un interés de enriquecerse a la costa o a costa de la gente que trabaja duro y todos los días por su sustento. Papá yo creo es un ejemplo de eso y yo creo que así como a veces tendemos a ver qué difícil es la situación en una comunidad, tenemos que aprender también a tomar estos ejemplos. Afortunadamente cada vez, y eso se lo quiero, no puedo dejar de decirlo, cada vez son más comunidades que viven una situación como la de Copapayo, que han pasado de una situación complicada, muy delicada, a tener un esquema de tranquilidad donde los niños pueden ir a la escuela, donde podemos ir libremente, donde se puede ir a trabajar al campo o a donde sea con libertad. He tenido la oportunidad de estar en varios lugares así. Esa experiencia la vivimos, por ejemplo, después de un periodo triste en Caluco, donde la gente hasta se había ido, en Ciciguayo, departamento de Izulután, en Jucuarán, también en otras comunidades, en el cantón El Zapote, donde un equipo de policías rurales, tres compañeros, han logrado dar un giro como el que se ha dado aquí. Hasta octubre del año pasado teníamos hasta masacres de familias enteras y hoy por hoy tenemos organizados a casi 700 niños y niñas en actividades culturales, recreativas, de fútbol, playa. Hemos irradiado desde esas comunidades la llegada de miembros de otras comunidades, de otros municipios a participar de esas actividades. Ahora, la pregunta es, ¿esto es gracias a la policía? Sí, ¿esto es gracias a la Fuerza Armada? También, pero la pregunta debe ir más allá. ¿Esto es solo por la policía y la Fuerza Armada? No. Y ese no debe ser rotundo, porque es el no de nuestro compromiso. En ningún lado, por efectivos que hayamos sido en detener a miembros de estructuras delincuenciales, en investigar, en llevarnos presos a quien comete delitos, en ningún lado eso ha sido sostenible sin el apoyo de la gente, sin la organización comunitaria, sin gente como la alcaldesa o como Pedrina, como Oscarito, como la directora del centro educativo, que tienen un espíritu de organización de la comunidad en función de la seguridad. O sea, nosotros tenemos un aporte importantísimo que dar. Y creo que eso ha sido lo que ha inspirado el ambiente que hoy tenemos. Pero debemos de tener claro que eso no es posible sostenerlo en el tiempo si la gente no nos ayuda, si la gente no participa. Y aquí está el ejemplo de que sí se puede. Cada vez son más las comunidades que logran algo como lo que ustedes han logrado. Yo les agradezco mucho su presencia, sobre todo a los niños y a las niñas, porque a veces hay cosas que nosotros hablamos aquí que a ellos les cuesta entender un poco y tienen razón, ¿verdad? Pero yo les agradezco porque en el fondo esto es parte de entender la realidad de sus comunidades, de cómo se pudo haber estado antes y cómo se puede estar hoy. Yo les agradezco mucho y quisiera que los miembros de la Policía Nacional Civil que están aquí se pongan de pie y ustedes, por favor, les brinden un aplauso a todos ellos y a ellas, por favor. Muchas gracias. Quiero que los miembros de la Policía se queden de pie y seamos nosotros los que le demos un aplauso a nuestros niños, a nuestras niñas, a las mujeres y hombres de bien de copapayo, por favor. Gracias. Pueden sentarse. Que en grupos pequeños de dos, tres, cuatro compañeros logran modificar la situación de delito en una comunidad es realmente un trabajo heroico que hay que reconocer y hay que respaldar. De mi parte, como director general de la PNC y a nombre de los 28 mil integrantes de nuestra institución, les agradezco su dedicación, les agradezco su apoyo, les agradezco ser solidarios con su propia comunidad y les pido que sigamos adelante, porque si las cosas están bien todavía pueden ser mejor en función de los niños y las niñas que hoy están aquí. Muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 Nosotros nos acostamos tranquilos. Nos acostamos tranquilos, entramos tranquilos y gracias a Dios, pues, verdad, y esperamos de que esto nunca lo vayan a retirar de aquí, de este lugar, porque es un lugar, como decimos, bien espratégico, tanto para lo bueno como para lo malo, verdad, porque supóngase la distancia que tenemos de las comunidades, verdad, una península completamente aquí, una sola salida, porque la otra, pues, por el agua, verdad, no es tan normal, entonces, sí, que aquí, como decimos, cualquiera puede venir a, y que ya se estaban posesionando, verdad, de alguna manera, pero gracias a Dios, este, ahorita, no vamos a decir, verdad, de que tal vez, porque esto, pues, cuesta para sanarlo, pero que hay tranquilidad, sí, se lo seguro, gracias a Dios. ¿Me dijo su nombre? José Esteban Rivas vive. Muy amable, muchas gracias.